¿Qué pasa con el mago Fredstone? Aquí empieza la historia. La historia es que el mago Fredstone les ha encarcelado aquí, en esta cueva, y tienen que encontrar la llave que les puede dar la libertad. ¿Qué pasa con el mago Fredstone? ¿Qué pasa con el mago Fredstone? Se inaugura una actividad de obstáculo dentro de la agenda cultural y de ocio del 40 aniversario de nuestro estatuto de autonomía. En este caso es un skate room, el tesoro de Don Quijote, que nos va a mostrar toda la riqueza de nuestro patrimonio histórico, natural y cultural de la región, a través de, como todos los skate rooms, de actividades, de estrategia, de pistas, que nos vendrán bien a todos, tanto a los más mayores como a los más jóvenes. Aquí estará en la ciudad de Guadalajara para el disfrute de todos los alcarreños hasta el domingo 24 de julio, desde el día de hoy. Hemos construido una región que ha puesto siempre en valor y ha puesto siempre por delante el bienestar de las personas, el bienestar de las personas que viven en Castilla-La Mancha y los intereses de nuestra tierra por encima de todo. Estamos orgullosos de pertenecer a una región como Castilla-La Mancha dentro de un gran país como es el nuestro, como es España.